Hablemos de una, todo en la voz de los protagonistas que cuentan su versión. Hablemos de una, hablemos de una. A esta hora empieza la información más completa, entrevistas y análisis. Hablemos de una, hablemos de una, todo en la voz de los protagonistas que cuentan su versión. Hablemos de una, hablemos de una. A esta hora empieza la información más completa, entrevistas y análisis. Hablemos de una, hablemos de una, todo en la voz de los protagonistas que cuentan su versión. Hablemos de una, hablemos de una. A esta hora empieza la información más completa, entrevistas y análisis. Hablemos de una, hablemos de una, todo en la voz de los protagonistas que cuentan su versión. Hablemos de una. Ya lo vieron justamente en pantalla, que nos está acompañando esta mañana aquí en D1 y pues esa es una novedad porque Guille nos va a acompañar todos los viernes de ahora en adelante. Vamos a conversar con él varios temas porque tiene muchos temas que tratar, en especial vamos a tratar el caso Purga, un poquito a detalle. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, es un gusto compartir el micrófono con ustedes, compañeros, dos periodistas con los que creo yo vamos a hacer un equipo compacto, un equipo que vamos a dar de qué hablar de todos los temas, no solo los que están en las palestras, sino también una que otra exclusiva durante la semana. Muchas gracias por esta apertura al micrófono periódico de UNA. Así es, Guille, y nosotros vamos de inmediato al desarrollo de la información porque en realidad vamos a empezar y hablar de varios temas, entre esos está el caso C, tenemos temas en general, temas lo que tiene que ver con Jorge Glass y entre otras acciones, pero nuestro tema principal del día de hoy es caso Purga, caso Metástasis, porque si para algunos era novedad que la señora Salazar era una de las intermediarias en temas lo que tiene que ver con judiciales, con favores a jueces en general, pues la señora también era intermediaria, o como por aquí Guille le dijo, la Madame, ¿era la Madame? Madame Bovary. Exacto, porque se encargaba de justamente tramitar estos encuentros con mujeres que se dedican a esto. Y otra situación que es, pedía y ofrecía temas de limpieza, podríamos decir, inclusive santería. Guille, vamos con el desarrollo de casos Purga, tenemos información de la cantidad de los jueces que están metidos con nombres y apellidos, un tema que se desprende del caso Metástasis. Sí, Andreita, el caso Purga, obviamente se desprende el caso Metástasis, y después del caso Purga se desprende el tema de tráfico de tierras, pero antes de mencionar a los jueces que estarían involucrados en esta red, que aparentemente trabajaba no solo con Mayra Salazar, sino principalmente con el cabecilla, como lo ha llamado la fiscalía de esta banda, al señor Pablo Mentes Alarcón, dirigente del Partido Social Cristiano, solo quería leer un tuit del expresidente Rafael Correa sobre este tema. Dice, todos sabían que los socialcristianos manejaban las cortes del Guayas, ahora quieren utilizar como chivo expiatorio a Muentes, un verdadero delincuente, pero sabe demasiado, cuidado, le pasa lo que a Cherres. Creo que en la mañana me comentaba, Andrea, que Pablo Mentes estaba pidiendo que no se lo traslade a otra cárcel. Coincido con el señor, con el expresidente Rafael Correa, en que podría estar corriendo peligro la vida de Pablo Mentes después que se explore todo su celular. Pero bueno, son las consecuencias de los malos actos, todos los malos actos tienen consecuencias, una guerra siempre afecta a uno que otro de los bandos que las conforman. Bueno, he elaborado una listita, Duval y Andrea, sobre los magistrados, los jueces o ex jueces que han salido a relucir en el caso Metástasis y el caso Purga. Uno tiene relación con el Banco del Pacífico, con todo lo... Los favores que se denunció... Los favores que se hicieron al señor Muentes para cobrar esa... para diluir esa deuda que tenía el señor Muentes. O para ganarlo, porque el banco no lo ha pagado. El banco no lo ha pagado. Sí, yo creo que el... Roberto González Müller es un tipo que no se doblega, lo conozco, al gerente del banco y es un tipo muy, muy profesional. No va a pagar. En estos jueces también están todos los que se encargaban de hacer las patrañas para entregar tierra a dos o tres familias. No he puesto a los testaferros todavía porque los estoy investigando, solo sé un... Tengo dos casos de presuntos testaferros. El uno es Fausto Alarcón, primo hermano de Pablo Muentes. Y el otro es José Dajer Crespo, quien también aparentemente habría comprado un terreno grande y se lo había vendido. Después a la familia Muentes, el señor fue candidato, el señor Dajer fue candidato por RC5 a concejal en el Cantón San Borondón. No ganó, como no ganó el señor Muentes cuando fue candidato a asambleísta. Dios nos quiere todavía, señores. Bueno, vamos a mencionar a los jueces. No tengo el número porque son algunos. Tengo la lista nomás. Pero sí los nombres. Sí los nombres, sí. Exacto. Reinaldo Ceballos. Hay, hay, hay. Reinaldo Ceballos. Johan Metarfán. Nelson Ponce Murillo. Ojo, todos estos han sido mencionados por la fiscalía y otros han sido denunciados por los afectados por el tema de tráfico de tierras y Banco del Pacífico. Guillermo Valareso. Guillermo Valareso también está en la lista. José Poveda. Lino Tumbaco. Nelson Ponce. Saúl Mero. Saúl Mero también es mencionado, no está en los procesos, pero ha sido mencionado como uno de la red. Su esposa, me parece que es su esposa, Marlé Aguilar. Andrea Patiño, la señora Andrea Patiño, que llevaba todos los casos en Durán sobre el tráfico de tierras y se dedicó a perseguir, según denuncian los afectados por el tráfico de tierras, los cuales les han robado su tierra. Ahora la señora Andrea Patiño va a tener un lío grande porque la fiscalía, dentro del caso Purga, se da cuenta de que el tráfico de tierras también era opado por estos jueces corruptos que hacían la voluntad del señor Muentes. La señora Andrea Patiño tendrá que explicar cómo se dio el terreno y cómo aceptó un avias data ilegal para entregarle la tierra al primo hermano de Pablo Muentes, Fausto Larcón, en cuya propiedad fue donde se refugiaron los terroristas que aparentemente habían atacado a Canal 10. Entonces, Andrea Patiño, tengan presente este nombre que puede ser mencionado en los próximos días por la Fiscalía General del Estado. Mercedes Villarreal, Henry Taylor, Caso Purga también, Fabiola Gallardo, Fabiolita, todo el mundo sabía, ese sí era un secreto a voces que manejaba la justicia junto con la señora Mayra Salazar Merchan, relacionista público. Madame Bovary, Madame Bovary, Madame Bovary, la bauticeta de Madame Bovary hace unos cuatro meses, quienes han leído la obra saben a qué me refiero. Andrea Ordóñez, Ronald Ceballos, y yo lo estoy mencionando para que se investigue al señor Carlos López Bulgarín, que sacó una sentencia en mi contra y en contra del señor Juan Pablo Paz sin habernos convocado a audiencia. La Corte Nacional dictaminó que ese proceso tenía algunos vicios y lo volvió a fojacero. Señor Carlos López Bulgarín, lo menciono yo como afectado. Carlos González Abad, Guillermo Balareso, Guillermo Balareso que también está detenido, Ronald Guerrero Cruz, Adolfo Gaibor, Glenda Ortega, Gabriel Sánchez, esos son de Guayas, y hay otros como el señor Santiago Zumba, José Luis Saavedra que son de Cotopaxi, Emerson Curipayo de Santo Domingo, Ángel Lindao, Carlos Zambrano, y algunos agentes fiscales, agentes fiscales y policías que también habrían actuado en contubernio con estos jueces. Una cadena completa. Una red, una cadena, una red. Que bastaba solamente con los mensajes de textos, entre nombres, entre comillas y entre seudónimos, para decirle a tal juez, dile tal cosa y que funcione tal cosa y que beneficie a quién y que perjudique a quién. Y que suspendan audiencias, que... Y que se inventen reuniones para ir a almorzar o lo demás, y simplemente la audiencia quedó así. De acuerdo, de acuerdo. Esto es asqueroso, esto es una situación que ha sobrepasado los límites de la imaginación para toda la gente que está pendiente de todo lo que está pasando. Andrea. Y es precisamente estos jueces que aparentemente, aparentemente digo porque no sé si es que pasó o no, recibieron los regalitos de parte de Mayra Salazar y de parte del señor, en este caso vendría a ser Muentes, porque Salazar y Hugo González planearon entregar justamente regalos a los jueces durante las campañas de la presidencia de la Corte. Los famosos vasitos. Exacto. Y tienen inclusive... Y los sándwiches de chancho. Exacto. Están el 8 de diciembre de 2023, habían hecho hasta una lista, qué iban a entregar, qué no iban a entregar. El 8 de diciembre de 2023 entregaban panes de Pascua, previo a Navidad. El 12 de diciembre entregaban esferográficos y jarros. ¿Con qué leyendas? No se sabe. El 13 de diciembre una reunión en un rooftop en San Borondón. El viernes 15 de diciembre entregaban los sándwiches de chancho, sin la fundita respectiva, sin el logo respectivo, para que no exista relación. Y el 18 de diciembre entrega de agendas. O sea, de esa forma tenían todo cronológico, o sea, tenían todo puesto en agenda, literal. ¿Para qué? Para que las personas en cierta parte puedan acceder a estos beneficios, Duval. ¿Qué te parece toda esta situación? A esto se agrega que Iván Carminiani, principal estratega de la campaña de Daniel Novoa, también aparece en los chats de Mayra Salazar. Y entre ellos se mantiene identificado como un sujeto de Carlos G. ¿Por qué? Estas conversaciones mencionan que una vez llegada a Carondelet Novoa, tendrá su cargo en la comunicación, en la Secretaría General. Iván Carminiani tiene años trabajando con el grupo Novoa, trabajó en Mercanovoa, tal vez hace 30 años, 25, después salió, trabajó en las campañas de Álvaro Novoa. Un hombre muy cercano a Álvaro Novoa, porque Álvaro Novoa es el tipo más desconfiado del mundo. Y solo trabaja con gente de confianza, entre ellos él, entre ellos Diógenes Villasís, que son gente de su confianza, el financiero del grupo Novoa. Habría que ver los alcances de la conversación con Iván Carminiani. ¿Por qué usted cree que en política se recibe el apoyo de quien sea? Así es. ¿Por qué? Yo voy a inaugurar tu central, mi central, dale. Claro, pero ahí hay una de las conversaciones, que justamente el día miércoles, creo, si o no, Oscar, miércoles, lo revisamos, o el día de ayer, no recuerdo bien, revisamos un poco el tema de los chats entre Mara y Salazar y un tal Carlos. Carlos G. Carlos G. Y entre esos chats, justamente el señor Carlos decía que donde llegue Novoa todo es más fácil. Entonces, quizás ahí todo se relaciona. Carminiani, Novoa, este tal Carlos. Puede ser como dice, por favores políticos. Sí, sí. Por eso. Mire, ahora ya la capacidad de sorpresa ha terminado. Puede ser que el señor Iván Carminiani esté involucrado, como puede ser que no esté involucrado. No, no, nosotros no vamos a poner las manos en el fuego por nadie. Pero con todo lo que se ha visto y ahora, si ustedes se dan cuenta, yo siempre en periodismo siempre hablamos de evidencias. De evidencias, una cifra, un dato, un testimonio, un documento. Y yo pregunto, les pregunto sin ánimo de irme en contra del presidente, ¿qué actos del presidente de la República, Daniel Novoa, se han visto contra la corrupción? En Senel, en la empresa de teléfonos, ya no es Pacific Tell, ahora tiene otro nombre. Se siguen denunciando actos de corrupción. Lo único que hizo el presidente fue emitir un decreto para crear un estado de guerra que dio sus frutos en su momento, como lo hemos conversado acá. Pero que hoy por hoy no está sirviendo de mucho. Hoy la delincuencia está avanzando. Volvió a la fiesta. Volvió a la fiesta. Entonces, señores, el señor Novoa no es una lumbrera tampoco. El señor Novoa no ha hecho absolutamente nada. O al menos no lo hemos visto que haya hecho algo. Un acto en contra de los actos de corrupción. Se siguen pidiendo coimas para los proveedores de las principales empresas públicas, las que tienen más dinero. Petroecuador, las eléctricas, las telefónicas. Si el presidente de la República no da una muestra de una verdadera lucha contra la corrupción, estamos hablando de que no podemos decir a ciencia cierta que el presidente de la República está haciendo un gran trabajo. Una depuración. Una depuración. No se está viendo esa depuración, don Duval. Efectivamente, son las 7 de la mañana con 48 minutos. 7 con 48 y seguimos. Este es uno de los casos más importantes que se ha dado también. El caso Metastas y el caso Purga y todos los detalles que van descendiendo. Y justamente para no irnos antes de cambiar de tema y para no alejarnos un poco del tema del caso Purga, pues el día de hoy, de ayer justamente ya se hizo eco, luego nuevas revelaciones del caso Purga que involucran y como siempre encabezan a la señora Salazar. ¿Por qué? ¿Por qué le encabezan a la señora Salazar? Porque hay que ser claros y precisos. Salazar es la clave de este caso Purga. Salazar ha sido la respuesta a varias incógnitas que había tenido la fiscalía y que ha permitido poder detener a todos los jueces que ya Guillermo mencionó y que están justamente en investigaciones, ha inclusive hecho declinar al que era ya presidente de la Corte Provincial del Guayas. Se votó para defenderse fuera de sus funciones. Sin embargo, ¿qué pasa con la señora Mayra Salazar, Duval, Guille y Oscar? Pues la señora fungía como intermediaria, como tramitadora, como gestionaba. Era parte de ser la Madame Bovary de la televisión. Pues ella justamente tramitaba, los gestionaba. Le conseguía favores. Favorcitos a sus amigos. Oscar, ¿a quién quieres? Exacto. ¿Cuánto vale? Había catálogos de muchachas consideradas triple A que cobraban nada más y nada menos 700 dólares. Nada, 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 700 dólares, una cosita así, poquita. Tan chiquita, Oscar sí tiene plata. Oscar tiene plata. 700 dólares para tener un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Por ahí, con el señor Leandro Norero. Cuidado, hay algunas revelaciones que se dieron al inicio del caso Metástasis y que dijeron, yo no soy, yo no soy de la foto. Uy, eso es montaje. Cuidado, ya está en esa lista. Le digo a la actual ahora Burgomaestre de un cantón. Por ahí, cuidado va a estar en la lista y en realidad va a ser, de una, y cuidado va a ser cierto. Y las fotos están ahí. Y las fotos están ahí. Cuidado, porque es el señor Norero. Y ella tramitaba cosas para el señor Norero y para otras personas. Es ahí donde Salazar tiene una conversación con una tal Katherine. No hay mayores detalles de este proceso, pero en la conversación que tiene Salazar con la tal Katherine, se le solicitaba justamente unas damas de compañía para un cliente. ¿Qué tiene por ahí? Exacto, pero es como carne, carne, pollo, chancho, así, como que si fuera una faena completa, así, como que a la carta. Y de tener dinero para pagar 700 dólares. Y de tener dinero para pagar 700 por un ratito. Por un ratito. Por un ratito. Y, ejemplo, les digo que dentro de las conversaciones está, Mayra Salazar dice, Hola, nena, consulta, ¿tienes alguna chica de TV? Katherine le dice, hola, mi amor, actualmente déjame pregunto porque ahora como están hechas las dignas. Y Salazar le responde, sí, creo que todas andan así, que AAA tiene ahorita, AAA, no cualquier cosa. Recuerden que hubo denuncias de que entre los hoteles que están en Puerto Santa Ana iban estas chicas a esos lugares. Quien quita y que sean estas acciones. Katherine le responde, ya te mandé, bebé. Salazar le pone, ya, pi, está perfecto. La charla fue justamente en octubre de 2022 y de ahí se extiende, ¿no? Porque Katherine le envía un boom, así, un boom fotográfico de todas las muchachas que tiene a disposición. Un portafolio completo. Un portafolio, como cual modelo de televisión, literal, así. O sea, todas tenían un precio. Todas tenían un precio. Y le pone, y Salazar se interesa por una en particular y le dice, esas en cuanto a mi vida. Sorry que recién te responda que estaba en un evento. La señora era muy trabajadora, muy pendiente de sus trabajos, sin inconvenientes, ¿no? Como va a creer que va a deslindar sus actividades. Después dejaba los trámites de Madame. Katherine le dice, mi amor, 700, son top y bla, 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 reina. Salazar le responde, ya le digo a mi amigo, pues es el amigo el que ya le había pasado todo el portafolio y dijo, esa me gusta. O sea, son de televisión. Exacto. Más la comisión que se debía. Más la comisión. Más la comisión que le daba 500 a ella y ella se va a dos amas. Y con entidades que no tenían nada que ver con el tema que ella... No, el tema que manejaba. Por supuesto. Hemos visto que ha estado con Luzmila Nicolaide. Bueno, la señora Luzmila Nicolaide tiene que explicar por qué pedía los servicios para el tema de Maira Salazar cuando esos temas no son competencia del Consejo del CCPIT. Del Consejo de Cantona de Protección de Derechos. De Derechos de Menores, Niñas y el Secretario. Exacto. Y no solo ella, sino otra gente con la que Maira Salazar se reunió y con la que tenía todo este tipo, le organizaba todo este tipo de cosas. Tenía influencias por todos lados. Claro, quizás, no, es que quizás también querían algún tipo de limpia, protección, tal cual como se le ofreció a la señora Fabiola Gallardo, porque ese es otro chat, otra información que se revela, pues Salazar, más allá de ser tramitador en la función judicial, mano derecha del señor Muentes, tramitar regalos. Una cosa es ser tramitador en la función judicial y ahí tengo un abogado a conocerlo. Eso es ser tramitador. Esto es más allá. Esto ya incluía con los jueces para la... Esta no es tinterilla. Bueno, ya este no era el tinterillo que estaba en los exteriores en general. Además se estaba comprando una casa de 230 mil dólares que para cualquier ciudadano en esta crisis es imposible. Exacto. Ni un carrito de 4 mil, pues Andrea Cluas. Imagínate, dime cuál es el de 4 mil para empezar. Es una situación que en realidad, por ejemplo, la señora pasó de ser la dura de la función judicial, porque ahí la presidenta no era nada. ¿Qué pasa? Andrea, disculpame, pero a ver, nosotros nos estamos olvidando de algo. Es fundamental de las garantías del Estado de que la gente, especialmente los funcionarios públicos y, bueno, todos los ciudadanos, hagan lo correcto. Esta señora debió haber depositado parte de ese dinero en su cuenta. ¿Dónde estaba la unidad de análisis financiero? ¿Dónde estaba la superintendencia de bancos? ¿Dónde estaba la superintendencia de compañías para avilar los movimientos de su compañía? Porque la señora tenía una compañía con uno de los acusados, con el señor Salcedo. Ella traía, traía, otra cosa, ella traía artistas, pues la trajo María Conchita Alonso. Se dice que todo eso, porque conversé con un amigo que también se dedica a tener artistas, me decía, Guillermo, al precio que la traían era imposible. Eso era una lavandería, la traída de artistas, porque les pagaban un precio exageradamente alto a los artistas para que vengan. ¡Qué triste! Entonces, y muchos la vimos con, me parece que fue con María Conchita Alonso la última vez que vino, bueno, bueno, el artista viene porque está ganando un... ¡Dineral! Que no lo gana en ningún otro país, en un país, disculpe, pero somos un país tercermundista. Con todo esto que está pasando, nosotros lo que ratificamos, no las personas, no me refiero a las personas y al país, porque el país es el país, sino hay gente que hace ver al país como un país subdesarrollado, cuando este país tiene muchas cosas que ofrecer al mundo y que ha demostrado que es un país que está a la par de cualquier otro país en cuanto al desarrollo de sus sectores productivos. Pero esta gente, estos partidos políticos, porque estamos hablando de que se está comprobando que los principales partidos políticos han sido realmente organizaciones criminales, no son partidos políticos. Y la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, la unidad de análisis financiero y algunos ministerios que están dejando pasar este tema de tráfico de tierras son cómplices. Todo pasó por sus narices y no se dieron cuenta. Esperemos y ojalá también sean mencionados en los chats cuando se hurgue en los teléfonos de los detenidos. Exactamente. Y justamente, un poco para ya cerrar el tema de la señora Salazar, lo que habla Guille es cierto, eso va a ser una cortina por parte de los partidos políticos y si sería bueno que el CNE y ya las autoridades pongan mano dura en las acciones y en las inversiones que realiza cada uno de los partidos políticos, en sus jurisdicciones en general, no. Sin embargo, para ya culminar un poco el tema de Salazar y antes de irnos al corte, sí, yo les indicaba que Salazar era un poco santera porque le tramitó a la señora Gallardo una limpia de protección. Entre los chats se habla de que ella le decía que lleve las piedras, que lleve la sal, que no se envía de los ingredientes que le había dicho esta señora aparentemente de nacionalidad cubana, quien justamente se iba a encargar de hacerle la limpia. No se sabe si se hizo... No le resultó la limpia. Exacto. Dice, por esta práctica, dice, el precio a pagar fue de 700 dólares. ¡Dios mío! ¡Dios! Los 700 dólares, la cara de duro. Yo escucho un programa de radio que siempre cuando voy al campo lo escucho y hay una radio que entrevista a unos... que hacen propaganda a unos señores que son curanderos, son médicos, que le cobran... ¡Usted quedó bultos! ¡Usted quedó bultos! Vaya, vince y le cobran 80 dólares, 40 dólares, 40 dólares. ¡Usted, 700 dólares! ¿Y sabes por qué le están diciendo...? ¡20 dólares y un vaso de cuaque! ¡Usted, 700 dólares para que te escupan en la cara! ¡No juegues! Y dentro de las situaciones que le están pidiendo... Y eso va fuera de lo que tenías que comprar, porque dice que tenían que comprar algo de animales. ¿Qué tipo de animales? No sé. Flores, alcohol y entre otras cosas. Inclusive la cubana puso a disposición la casa de su hija para que Gallardo permaneciera ahí durante los dos días de ceremonia espiritual que querían cabras, que querían chanchos, no sé. O gatos. O gatos, perros, chivos. Ya se fue más allá. Si quieren pulgar sus pecados, ¿no, señora? Yo les sugeriría que empiecen por algo, o que se vayan caminando rodillas de aquí hasta la iglesia de San Jacinto de Ayahuachi. Lo primero que tienen que hacer para afogar sus pecados, primero, es arrepentirse. Ya saben. Todo lo que saben y decirle a Dios que las perdone. Si quieren una limpia, 700 dólares. ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Para que me escupen! ¡Dios mío! No, pero 700 dólares, ¿dos días? Eso era, no, es que ya entendí, no, le ofreció la casa a la hija, eso era para pagar la comisión de la hija porque estaba en la casa de la hija. Claro. Para los dos días de hospedaje, de la cuota del hospedaje. ¿Qué quita que otra vez Mayra Salazar no le pagaba los 700, le daba los 200 y se llevaba los 500. Solamente está el chac de Salazar con la Vallardo, ¿quién quita y otros más? Pues es como hacen los médicos, pues los que tienen un dolorcito de estómago dicen, no, tiene que quedarse dos días en la clínica, porque los médicos también son unos asaltantes. Muchos ni siquiera factura entrega y se forran de dinero. Juegan con la salud de las personas, los quieren operar cuando no necesitan operación. Les quieren, tienen una simple gripe y les detectan una enfermedad incurable, una enfermedad grave. Los médicos también, y yo creo que fue esto lo que pasó, tienes que quedarte dos días, bueno, ya por dos días ya puede ser que estés pagándose. Son las 8 de la mañana, si quieres una limpia, ya va la Mayra Salazar. Si quieres una limpia por 700 dólares, ¿y dónde terminarás en la cárcel? Son las 8 con un minuto. Nos vamos a un corte, ya regresamos con un entrevistado. Estás conectado a periódico DE UNA y su informativo Hablemos DE UNA. Retransmite Durán TV y Durán Radio. Hablemos DE UNA. La Prefectura del Guayas implementa mecanismos para fortalecer la seguridad en la provincia. Asignará 10 camionetas equipadas con sus respectivas cámaras de seguridad. Se implementarán puntos de control en la red vial con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los peajes. Denuncia que pasa en tu comunidad o sector. Hablemos DE UNA. Escríbenos o envíanos una foto o video al 098-1831-598. Somos el portavoz entre la comunidad y las autoridades. Hablemos DE UNA. De lunes a viernes, de 7 y 30 a 9 de la mañana. Hablemos DE UNA. Más cerca de la comunidad. Estás conectado a periódico DE UNA y su informativo Hablemos DE UNA. Retransmite Durán TV y Durán Radio. Hablemos DE UNA. El alcalde de Santa Lucía también estará con nosotros en pocos segundos para conversar y saber qué pasa en Santa Lucía. Cómo van los estragos del invierno, cómo van las asignaciones pendientes del Estado, en qué los está afectando, cómo va el Estado de sección y también, por supuesto, las actividades que se realizan por parte de la Municipalidad del Gobierno Autónomo de Santa Lucía. Ya en tres minutos son las ocho de la mañana con tres minutos, son las ocho con tres en todo el Ecuador. Así es, justamente, igual estamos esperando que ya él retome la conexión con nosotros y así poder conversar de estos temas que mencionó Duval. Igual, más adelante también, yo voy a terminar la entrevista con el alcalde de Santa Lucía. Justamente, sí sería bueno que vamos a tratar un poco acerca del caso SENC, caso que en realidad ha tenido varias situaciones. Bueno, es un caso que viene desde noviembre, es un tema que vamos a hablarlo después de la entrevista con el alcalde. Y, en realidad, es algo lamentable, es algo lamentable porque incluso, incluso existen las boletas de captura emitidas por parte de la Fiscalía de Usamente República Dominicana. Es lamentable que aquí la justicia se quede callada cuando se trata de élites, se quede callado cuando se trata de gente con plata. De diplomáticos. De diplomáticos. En caso de que está el cónsul de Chile, y esto ya no es un secreto, el hijo del cónsul de Chile que estaba aquí en Guayaquil, de acuerdo a las denuncias del abogado Rosero, Fernando Rosero, quien lleva este caso de las niñas que estuvieron por temas de acoso, es el que dice que el señor se llevó a toda su familia fuera de Chile. Pero ya hay una buena noticia en Chile, que ya igual más adelante estaremos conversando un poco del tema. La situación está lamentable. Yo creo que en cualquier país hay un exceso, un abuso, digamos, de la figura de la diplomacia. La policía tiene que capturar al señor ex vicepresidente Jorge Glass, no puede entrar a la Embajada de México. ¿Por qué? Porque es un territorio autónomo. Hay ciertos casos y hay casos. En este caso, en donde ha habido una denuncia de violación de lo que se trate, las autoridades deben actuar como corresponde, con la fuerza de la ley. Y no es posible que por ser un diplomático, por ser un hijo de un diplomático, o por ser un familiar de un diplomático, hayan estas excepciones. Es un caso lamentable porque es un caso de chicos, es un caso de prácticamente una jovencita que no puede quedar impune. Que las cosas tienen que decirse y hacerse como corresponde. Así es, justamente, ahí tienes toda la razón, Guille. Ya está con nosotros, ya está conectado, justamente, el alcalde de Santa Lucía, y que si nos ayude, justamente, alcalde, encendiendo la cámara, ya está conectado el alcalde Ubaldo Urquizo, alcalde de Santa Lucía, con quien vamos a conversar acerca de las afectaciones y medidas ante el infuerte invierno que se ha vivido hasta el momento, aunque aquí en Guayaquil un poco está tranquilo el tema de las lluvias, pero la calor, está haciendo demasiada calor, ok, está haciendo demasiada calor. Sería bueno que nos ayude el alcalde encendiendo la cámara para ya poder conversar con él, para poderlo observar y, de esa manera, ya empezar con la entrevista. Sí, las lluvias han disminuido, Andrea, yo creo que en parte es por eso de que Guayaquil no se ha inundado, porque tuvimos una marea altísima. Ah, sí, hace dos días, y algunos sectores sí se inundaron. No llovió, eso fue una bendición. Ahí está, ya estamos viendo al alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Deuna. Muy buenos días. Muchas gracias por darnos o permitirnos dar a conocer a nuestra ciudadanía y a todo el país nacional por todos los acontecimientos que hemos tenido en el cantón de Santa Lucía, ¿no? Les saludo, Ubaldo Urquizo, alcalde, ya en funciones desde, ya mismo vamos para 10 meses, ¿no? Así es, alcalde, justamente. Hemos vivido fuertes temporales, más que todo en varios cantones de Guayas, y ustedes, ¿cómo ha recibido Santa Lucía el temporal? ¿Cuáles son las acciones que han ejecutado hasta el momento? Bueno, como es de conocimiento público, el cantón Santa Lucía es uno de los cantones que ha sido más afectado en la temporada invernal pasada, y ahora, por lo que estamos en la Cuenca Baja del Guayas, la cual siempre cuando hay las descargas de aguas de la represa Daule Peripa y también algo que no se puede controlar cuando hay fuertes lluvias, el río Puca y el río Colímez son quienes inundan, a veces no tanto por la lluvia en la cabecera cantonal y los recintos de Santa Lucía, sino por estas afluencias que hay de agua que no se pueden controlar, como les decía, de estos dos ríos, ¿no? Entonces, en el invierno pasado nosotros ya teníamos identificado cuáles eran los recintos que más tuvieron problemas, en la cabecera cantonal también tenemos de siete a ocho sectores que siempre se inundan, entonces ya teníamos identificado, teníamos preparando, como se decía y se pronosticaba el fenómeno del niño de muchos meses atrás que iba a ser, entonces estábamos trabajando junto a Cuerpo de Bombero, Cruz Roja, Gestión de Riesgo de la Municipalidad y varias instituciones más, estábamos capacitando a nuestros hermanos del área rural, a dirigentes, a personas que querían ser partícipes de todo esto, ¿no? Porque se pensaba que se avecinaba un fenómeno del niño muy fuerte, entonces si ya habíamos pasado algo similar o algo fuerte en la temporada invernal pasada, se decía que iba a ser mucho más fuerte que en el 86, que en el 92, entonces estábamos ya con el equipo preparado. Claro que también debemos acotar que no pensábamos lo que está sucediendo, que hemos tenido o no hemos recibido las asignaciones, ¿no? Ustedes conocen que todos los municipios se les debe de 5 a 4 asignaciones, nosotros, bueno, estamos en uno de los municipios que se nos adeuda 4 asignaciones ya, de 8 o 9 meses que tenemos como alcalde, 4 meses no hemos recibido asignaciones, entonces nos limita bastante. ¿Cuánto es el presupuesto anual del municipio de Santa Lucía? Bueno, el presupuesto de 6 millones, 7 millones, con recaudaciones de presupuesta 8, pero ustedes conocen que ha sido afectado, el cantón de Santa Lucía es un cantón netamente agrícola, ha sido afectado el área rural, entonces en recaudaciones no podemos esperar que sean bastantes, pero lo que sí contábamos, que ya uno arma el presupuesto para este año 2024, ya lo teníamos armado, pero no nos permite trabajar o avanzar teniendo estas 4 asignaciones ya en deuda. De ese total, señor alcalde, ¿cuál es el monto que les debe el Ministerio de Finanzas? O sea, nosotros mensualmente recibimos 503, 500 mil dólares más o menos, ¿no? Entonces ya se nos adeuda, son 2 millones. ¿Y qué obras se han dejado de hacer o cuáles son las principales obras que se han postergado por esta situación? Bueno, nosotros igual estamos trabajando, ¿no? Hemos planificado en el presupuesto que son canchas deportivas, porque en campaña nosotros ofrecimos que íbamos a apoyar y trabajar en el deporte, se ha estado trabajando en el deporte, se ha construido una cancha deportiva, se está construyendo, se cree más o menos que en finales de este mes ya estamos inaugurando esta cancha en el sector de Picadura, porque el área rural también necesita tener canchas como se las tiene en la cabecera cantonal y en diferentes sectores de centros poblados de Santa Lucía, ¿no? Entonces, estamos trabajando en redes de agua potable que son muy necesarias en el área rural, se ha estado trabajando, necesitamos repotenciar plantas potabilizadoras que son autónomas, pero en realidad necesitan el aporte de la municipalidad tenemos caminos vecinales de centros poblados, de cabecera cantonal que se necesitan ser intervenidos. El área rural, lastimosamente, y lo ha visto, sabemos que la prefectura es quien tiene que intervenir, pero tampoco nos podemos esperar a que solo lo haga la prefectura, entonces tenemos que buscar la forma, la forma maquinaria nuestra, pero tenemos al momento maquinaria que está, que la encontramos, ya tienen su vida útil, ¿no? Entonces, hay unas que están ya... Incluso, le quería hacer una consulta, Santa Lucía, usted bien lo ha dicho, es una zona baja, es uno de los principales cantones productores de arroz, junto con Daule y con San Borondón, ahí hay canales, hay varias juntas de riego, América Lomas tiene cierta influencia, hay una junta de riego también, ya que es propia del cantón, ¿cómo están esos canales? ¿Esos canales se les ha dado mantenimiento o no se les ha dado mantenimiento? Y una consulta, ¿cuánto va a ser el impacto en la producción arrocera para un poco también que la ciudadanía sepa si en el futuro puede haber un aumento del precio de la libra de arroz? Bueno, nosotros, claro, aquí tenemos, por ejemplo, la junta de riego El Mate, la junta de riego Higuerón, que ellos también tienen su maquinaria, han estado limpiando, con la prefectura también se ha estado limpiando canales del área rural, de diferentes sectores, no se va a poder llegar a todos, pero igual se ha estado trabajando, donde hay más problemática, donde sabemos que son los que obstruyen y que causan los problemas de inundaciones en los sectores, como por ejemplo, el tamarindo, como por ejemplo, tenemos el espinal, entonces ahí ya están identificados. También la prefectura atiende no solamente 5, diría cantones, son 25 cantones, entonces a veces estamos a la espera y como les vuelvo y repito, o sea, no hay el recurso suficiente, aunque declaramos en emergencia, pero igual sin recursos no se puede trabajar. Entonces, del presupuesto total del municipio de Santa Lucía, ¿cuánto es inversión y cuánto es pago de sueldos y salarios? ¿Cuánto es porcentualmente, señor Urquizo? Bueno, se trabaja un 30-70, pues no, siempre para administrativo, todo lo que es sueldos y todo, más o menos un 30%, y el resto para obras y para trabajo. Hay un trabajo que viene realizando precisamente la Alcaldía de Santa Lucía y es en los recintos, Leguachica, Leguagán, grandes cerritos, el abastecimiento de agua en esos recintos, es importante también, señor alcalde. Claro, bueno, nosotros llegamos al momento a muchos recintos también con tanqueros, pero también hay muchos lugares donde no se puede llegar por la falta de caminos. Bueno, entonces tenemos identificados muchos caminos, los cuales de a poco vamos atendiendo con maquinaria nuestra, con material de prefectura, trabajando en conjunto, ¿no? Y estamos a la espera también de que llegue maquinaria, porque ellos ya tienen cuáles son los caminos que van a ser intervenidos por parte de la prefectura, pero todavía no nos llega la maquinaria. Gracias a Dios, acá también ha parado un poco la lluvia, algo que nos ayuda a seguir atendiendo de a poco el área rural. Alcalde, ahora, hablando un poco justamente que usted mencionó las lluvias, ¿no? Y como dice, no es que han sido hasta el momento un fuerte, fuerte temporal como se lo había previsto y del cual se hablaba de la llegada del fenómeno del niño y ahora hablan de que no es un fenómeno del niño sino es un temporal normal. Ustedes ya en caso de que en algunos de estos días se dé una fuerte lluvia en general, imagino que ya tienen un plan, han definido, definieron un plan de contingencia para poder atender los sectores conflictivos. Y en el caso de Santa Lucía, ¿cuáles son las zonas consideradas rojas que ustedes las han identificado y que podrían sufrir inundaciones, afectaciones como tal? Esa es una. Y si existen con las lluvias que hemos tenido antes, ¿han existido afectaciones algunas en las plantaciones o no? Claro, nosotros, con toda esta, cuando empezó ahora esta temporada invernal, nosotros todavía tenemos en nuestros albergues tenemos familias que están acogidas. También hay mucha familia acogiente que le dio la mano a sus familiares para poder mantener a buen recaudo, ¿no? Porque igual hubo las inundaciones, afectaron, todavía tenemos afectados. Por ejemplo, en el sector del Tamarindo hay un lugar donde ingresó el agua muy rápido pero difícil de salir. Entonces, ahora estamos trabajando con la maquinaria, vamos a enviar para, se ha enviado ya desde ayer, estuvo, porque bueno, ahí sí es un tramo muy largo, como más de 270 metros, la cual hay que hacer una zanja y si es posible poner tubería para no afectar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, en la cabecera cantonal nosotros, por ejemplo, tuvimos siete, ocho sectores afectados, en la cual la 3 de abril Morochal fue uno de los más afectados, todavía tenemos, como le decía, 19 familias, tenemos todavía en los albergues, tenemos en el albergue Santa Rosa, tenemos seis familias en el albergue provisional que se adecuó en el sector de las Malvinas, que ahí tenemos también, como le digo, seis familias, las cuales todavía sus viviendas están afectadas, quedaron destruidas, y eso también estamos comprando materiales para poder darle solución a las viviendas para que ya puedan habitar. Señor Urquizo, le quería hacer una pregunta de fondo, está bien que se ayude a las personas, yo creo que la gente cuando necesita hay que ayudarlas, pero esto se está tornando muy común en los últimos años en Ecuador, hay una inundación, se van con raciones alimenticias, se van con medicina, pero eso no soluciona el problema de fondo, el problema de fondo es que no hay un plan integral de, no solo de prevención de inundaciones, sino de ya comenzar a hacer una infraestructura para evitar que esto pase todos los años, porque todo lo que se gasta en comida para entregarle a las personas, yo creería que también se podría invertir ese dinero antes de que suceda todo lo que está, antes que haya un invierno se hagan obras, ustedes conocen a la saciedad cómo funciona el sector rural de Santa Lucía, que está conectado con colimes, con daules, que se parecen en su morfología, entonces, no sé, cuál es la recomendación de usted, cuál es la recomendación a la prefecta para que se unan todos los municipios y la prefectura y hagan un plan integral que evite que todos los años se esté dando estos alimentos y hacia cierto punto esto se convierte en un botín político, porque los alcaldes, no quiero decir que usted lo haga, pero muchos alcaldes están viviendo de esto, están entregando durante el invierno y donde el verano cuando mucha gente no necesita, están entregando cosas que lo que hacen es que muchas de las personas se vuelvan conformes, estén esperando que el alcalde llegue con la ración, pero la obra principal no llega. Así es. Bueno, en realidad, Santa Lucía ya tiene no solamente de este invierno que pasó, del que estamos pasando, ya tenemos plenamente identificados cuáles son los sectores, por ejemplo, la 3 de abril, que sé que a veces va a haber hasta personas que se molesten, pero le voy a decir algo, que en la 3 de abril esto ya fue identificado muchos años atrás, de administraciones pasadas, y se les dio a las personas que tienen estos terrenos donde es inundable, donde no se puede construir, se les dio, se los reubicó, pero se los reubicó la municipalidad, les dio otro terreno, cogieron el terreno, estuvieron allá, y de nuevamente vinieron y ocuparon estas viviendas, entonces a veces también es lastimosamente y lo tengo que decir a veces nosotros como ciudadanos cogemos y construimos para no sacar un permiso de la municipalidad para ahorrarnos ese valor, construimos donde nos da la gana, queremos, construimos aquí, aquí, pero no nos damos cuenta que a la realidad a la larga vamos a ser afectados porque estamos construyendo en lugares donde no son aptos para poder construir, hemos visitado recintos y hay recintos donde las viviendas están al pie del río, entonces a veces también no es solamente de la municipalidad, sino también parte de nosotros, los ciudadanos, que debemos ser un poquito más responsables en poder construir donde sí podemos estar, no habitar, y como lo decía, bueno, nosotros Santa Lucía declaramos en emergencia, pero en realidad, bueno, nosotros los alimentos, los alimentos, tenemos las raciones, hemos hecho autogestión, hemos pedido ayuda, amigos y todo esto y lo estamos realizando, creamos más de 1200 raciones en la cual hemos hecho la entrega junto a prefectura también y conocemos, de verdad, conocemos que hay muchos lugares que sí necesitan, que no tienen, porque tampoco podemos cambiar un recinto, moverlo a otro, ya esto, ya están asentados mucho tiempo atrás, pero sí trabajar, como lo decía, junto a prefectura y junto a, ayer estuvimos en gobernación y les decía que, porque nosotros, no solamente Santa Lucía, somos afectados por el río Colime y el río Puca y a veces, y la anterior que hubo, la anterior inundación que estuvo Santa Lucía pasando fue porque las compuertas del celed fueron elevadas y en dos días, tres días, nosotros, todos los recintos, la mayoría de los 38 recintos amanecieron con aguas hasta sus rodillas, otros hasta la cintura, otras casas que solamente se le veían los techos, entonces, eso de ahí, sí, nosotros dábamos a conocer que necesitamos también buscar la forma de cómo controlar estos ríos que no tienen, bueno, el río Daule se controla con Daule Peripa, pero en cambio estos dos ríos, cuando llueve fuerte viene trayendo todo, palizadas y todo y afecta bastante al sector de Bufay y el Espinal, muchos recintos de nuestro Cantón Santa Lucía. Sin ninguna duda, una preocupación constante de Ubaldo Urquizo, Mora por el servicio del trabajo y la empatía en Santa Lucía, pero aprovechando precisamente esta emergencia invernal, el trabajo que está realizando el gobierno autónomo con las brigadas médicas y veterinarias. Sí, estamos visitando, bueno, con el Ministerio de Salud hemos trabajado, tenemos también médicos nuestros de la municipalidad, hemos estado visitando primero los albergues, hemos estado visitando los recintos que han sido afectados en varios sectores, en los cerritos, hemos estado en Cabullal, hemos estado en varios sectores, varios recintos atendiendo la salud de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores y toda persona que tenga anomalías o presente alguna infección por todo este motivo invernal, pues, ¿no? Sí, solo una preguntita, el río Puca que yo entiendo también es un río que está altamente sedimentado, señor alcalde, yo creería que también merecería un dragado el río Puca y los otros ríos que bañan prácticamente a Santa Lucía. Nosotros hemos pasado oficio dando a conocer que el río Daule, nosotros estamos, se podría decir bendecidos y también a veces con estas temporadas afectadas, ¿no? Pero toda nuestra cabecera cantonal es, pasa el río Daule y aquí como se lo dice normalmente o digamos nuestros antiguos, nuestros abuelitos y todos comentan que el río era antes más profundo, pero a causa de todo esto, estas temporadas invernales, los años que han pasado, el río ahora rapidito se llena como dicen ellos, ¿no? Entonces, el caudal incrementa rápido porque tenemos mucho sedimento, hemos pedido la draga de la prefectura, sabemos que hay una aquí en Salitre, entonces, le estábamos pidiendo, pero a veces también no hay los recursos, ¿no? y entonces es un poco costoso movilizarla, ojalá que ahora en verano se pueda movilizar y poder atender aquí en cabecera cantonal y también trabajar junto a diferentes cantones, junto a prefectura y como le decía, gobierno nacional para poder quitar este sedimento que hay en estos ríos que nos afectan a nosotros en las temporadas invernales. Queremos agradecer señor alcalde Ubaldo Urquizo Mora, alcalde de Santa Lucía, esperemos muy pronto el equipo de UNA estar en Santa Lucía y hacer un recorrido de los trabajos que viene realizando su administración, queremos agradecerle y desearle que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, gracias por esta apertura para conversar de la realidad de nuestro cantón y vamos a estar prestos siempre para recibirlo y dar a conocer las obras que se están trabajando, igual no hemos paralizado, pese a no tener los recursos, igual se está trabajando en el cantón Santa Lucía. Muy bien, la hora para Santa Lucía son las 8.26, 8.26, vamos a una breve pausa, sí señor, ya en pocos segundos, vamos a continuar con más noticias, más información porque hoy es viernes, el día favorito de Oscar es el viernes, hoy la madrina da 2 por 1, por eso está súper que contento, son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26. Estás conectado a periódico de una y su informativo Hablemos de una retransmite Durán TV y Durán Radio Hablemos de una La Prefectura del Guayas implementa mecanismos para fortalecer la seguridad en la provincia, asignará 10 camionetas equipadas con sus respectivas cámaras de seguridad, se implementarán puntos de control en la red vial con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los peajes. Denuncia que pasa en tu comunidad o sector, Hablemos de una Hablemos de una Escríbenos o envíanos una foto o video al 098-1831-598 Somos el portavoz entre la comunidad y las autoridades Hablemos de una de lunes a viernes de 7 y 30 a 9 de la mañana Hablemos de una más cerca de la comunidad Estás conectado a periódico de una y su informativo Hablemos de una Retransmite Durán TV y Durán Radio Hablemos de una Amigos, en todo el país son las 8 de la mañana con 27 minutos son las 8 con 27 en Ecuador 8 con 27 también en Nueva York Así es, señores y nosotros estamos esperando un poco que se conecte nuestro segundo entrevistado que es Diego Cueva él es justamente el director ejecutivo del Consejo de Regentes de la UMEP Universidad Metropolitana del Ecuador con quien vamos a conversar un poco acerca del tema de la profesionalización y la experiencia lo de la experiencia laboral justamente que es lo que hay varias universidades que lo están haciendo es decir si Guillermo por un tiempo se desempeñó y conoce un poco de tema de contabilidad o de cualquier tema en general y se relaciona con una rama de estudio pues se puede profesionalizar en esa rama de estudio ejecutando algún tipo de trabajo como homologación que se le llamaba anteriormente para de esa forma el poder obtener su título ya sea en tercer nivel en este caso de tercer nivel o tecnológicos que en algunas situaciones que se están dando y que yo lo veo que hasta el momento está perfecto porque recuerden que hay varias personas que no han podido culminar sus estudios no tienen sus títulos pero se desempeñan muy bien como diseñadores mejor que los profesionales a veces mejor que los que tienen un título se desempeñan mejor en temas agrícolas se desempeñan mejor en temas de diseño en temas comunicacionales en general entonces esa es un poco la situación que vamos a conversar esta mañana con Diego Cueva director ejecutivo del consejo de regentes de la UMEC quiero saber si es que ya está conectado con nosotros para que confirme por favor producción si es que está o no conectado cuando producción le diga usted le vea el foquito verde está todo ok usted le vea el foquito rojo le hace falta ir a la madrina anda 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 mal anda mal hasta hoy conozco lo de la madrina en serio hasta hoy es pasado ah es pasado pero no me he hecho el tren de la madrina no te invito eso hay varias madrinas a cual se refiere este iba por otra madrina son las 8 con 30 hay otra madrina que cuida la botan de la casa que hoy es viernes la calle de acucho que vende guatita con cocolón no 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 se refieren a los puntos de comida por si acaso por si acaso se refieren a los puntos de comida recuerden que la esposa es fanática del programa porque sabe que Oscar está aquí que quizás está viendo todos los movimientos lo espera como un sartén pero no con comida sino para darle en la cabeza así es son las 8 de la mañana con 30 minutos 8 con 30 la hora para quien para Anita Calderón son las 8 con 30 minutos son las 8 con 30 esta mañana justamente aproximadamente a las 6 y 10 se registró justamente tráfico vehicular en el sector de Miravalle el nororiente de Quito esto tras un accidente entre un bus y un trailer amigos esto ocurrió exactamente a las 6 y 10 se conoce que un pesado tráfico vehicular hubo en la zona justamente en el sentido sur norte y norte-sur estuvo cerrado en la avenida Osvaldo Guayasamín por el choque entre un trailer y un bus de transporte público hay un detalle producción antes que también nuestro invitado se conecte en el colegio de Quito hay colegios de Guayaquil se presentan casos de violencia sexual pornografía bullying y ahora también presentamos otro caso mamá papá abuelito abuelita en fin los gritos desgarradores de auxilio de un niño que estaba siendo maltratado en una unidad educativa en Ibarra tenemos las imágenes en pocos segundos otros pequeños gritan suéltelo suéltelo por favor ya suéltelo sí señor en el país según la UNICET uno de cada cinco estudiantes han sido víctimas de actos violentos de manera ahí están tiene audio también creo producción entonces ahí vamos son los gritos desgarradores de auxilio de un niño que estaba siendo maltratado en una unidad educativa son las ocho de la mañana con treinta y dos minutos ese es el aula al parecer y también por supuesto tratando de captar los gritos desgarradores de este pequeño pidiendo auxilio por el maltrato del cual era víctima cuando ahora hay que ver quién lo estaba maltratando si era otro compañero o la profesora no sé eso estábamos por visualizar amigos en todo el país bueno acá si escuchábamos los gritos pero tema preocupante que da pena si da pena da pena que se replique como yo lo habíamos indicado en otros en otros programas es lamentable que en varias unidades educativas se replique temas de abusco ya está conectado con nosotros nuestro entrevistado así que sería bueno que nos ayude encendiendo la cámara para ya empezar a conversar con él ahí está justamente ya está conectado Diego Cueva director ejecutivo de la UME que tal estimado como está buenos días bienvenido de una cómo están muy buenos días tanto Andrea Guillermo qué gusto contactarles y estar con su audiencia el día de hoy muchísimas gracias por la invitación estimado cuéntanos un poco acerca de los temas de profesionalización que ustedes están llevando a cabo esto en base a las experiencias laborales que tengan sus futuros estudiantes sí bueno la universidad metropolitana es una institución particular autofinanciada que antes de contestarte esa pregunta quisiera ponerles en contexto a todas las personas que nos acompañan una universidad nacional porque tiene sedes físicas en Quito Huayquil y Machala con ocho campus y cobertura también nacional en cada cantón en cada parroquia en cada provincia a través de las de los programas en línea que manejamos y justamente los proyectos de profesionalización que es uno de los 78 proyectos que maneja la universidad están dirigidas para personas que por A o B motivo no hayan podido terminar sus estudios o iniciar sus estudios pero que tengan experiencia profesional de cinco años al menos y que puedan demostrar dominio para entrar un programa acelerado que va a tener todas las competencias y todo el nivel pero que en un año le va a permitir a la persona titularse en ejemplo carreras como administración contabilidad educación logística y transporte comunicación social por ejemplo diseño gráfico turismo son productos o proyectos soluciones educativas que van dirigidos también para personas que históricamente están siendo discriminadas en la universidad porque no están siendo consideradas personas de más de 30 años de 40 de 50 y que tienen todas las nociones y todas las competencias de un profesional pero les falta no les asiste el título de tercer nivel entonces este título lo van a obtener cumpliendo con todos los requisitos de ley a través de este programa innovador de la universidad metropolitana y que también tiene beneficios en subsidios becas y financiamiento y se puede seguir desde cualquier lugar del país porque se realiza totalmente en línea de hecho existe un proyecto para profesionalización para abogados tiene una amplitud bastante interesante dura dos años y medio pero también está dado para esas carreras siempre que sean del marco de carreras de las ciencias sociales se puede ejecutar un programa de trayectoria profesional una consulta estoy viendo que casi un poquito menos del 8% de sus estudiantes son becados ¿qué se necesita para acceder a esta beca? porque es importante usted bien lo menciona en esta crisis es muy difícil para las personas sobre todo de escasos recursos pero que tienen capacidad de poder tener un título que para muchas personas es muy importante mira justamente la universidad metropolitana tiene el 8% de sus estudiantes con beca completa pero el 54% tiene algún tipo de beca o ayuda económica entre becas parciales ayudantías etcétera financiamientos y los alumnos de sus programas de profesionalización de trayectoria profesional tienen una beca de alrededor del 60 al 70% de lo que cuesta el programa o sea de lo que es el valor regular ahora aparte de ello tienen financiamiento ¿por qué optamos por esto? porque estamos hablando de personas que su economía no rebasa tal vez el sueldo básico o está muy poco por encima hablamos de 500 y 100 dólares al mes entonces es imposible que una universidad no tome en consideración la economía del posible grupo beneficiar entonces la universidad metropolitana si tome en consideración aquello y pues todos los alumnos de trayectorias básicamente son becarios de la universidad en los programas de profesionalización de trayectoria profesional nosotros contamos con ya más de 2.000 graduados ellos todos han sido becarios porque han tenido estos beneficios tanto del subsidio que es alrededor del 60% puede ser más según la carrera y el financiamiento a 12 meses a 18 meses según lo requieran ahora sí me gustaría saber más que todo para la gente que nos está escuchando y que desea conocer cuáles son los requisitos cómo poder acceder cómo poder acceder al tema de la profesionalización que ustedes están otorgando esta oportunidad para estas personas que ya han tenido varios años desarrollando o desempeñándose en alguna especialidad pero no cuenta con este título sí la ventaja es que todos los alumnos que entran al programa entran por default es decir van a tener la beca y van a tener el financiamiento solo aplicando el programa porque básicamente es una beca pre aplicada ya está aprobada por la organización que maneja las becas que es la fundación metropolitana y en este caso todos los alumnos van a tener esa beca no vamos a tener que hacer ninguna solicitud diferente ¿cuáles son los requisitos de ingreso para estos programas? que los alumnos cumplan con lo siguiente tener al menos 30 años de edad al menos 5 años de experiencia en la rama en la que plantean pues trabajar y que también pues básicamente estén en una inserción laboral puede ser de planta puede ser por facturación pero que tengan un desempeño laboral ok tenemos creo un poco incompetentes con la conexión porque lo vemos estático por si acaso y sí lo vemos estático ahora pero si lo logramos escuchar eso si no tenemos inconveniente con audio sin embargo un poco hablando del tema no sé si ya lo indicó cuántos estudiantes hasta el momento han ejecutado el proceso de profesionalización y en qué materias en específico lo han ejecutado el programa de profesionalización que nosotros lo bautizamos así desde el año 2018 el término lo acuñó la universidad metropolitana yo súper contento de comentarles que tenemos cerca de dos mil graduados ya rebasamos los dos mil graduados en qué áreas fundamentales licenciaturas en ciencias de la educación licenciaturas en contabilidad en administración ingeniería de logística y transporte licenciaturas de turismo también hemos tenido graduados en derecho graduados en comunicación social y en estos programas que también se suman porque son los del centro de posgrado y educación continua de la universidad también se suman maestrías maestrías docentes en el área de educación como orientación educativa gestión educativa maestrías en derecho procesal perfilación criminal y detección de la mentira maestría en administración de empresas las maestrías de contabilidad y auditoría gestión tributaria que esa es una de las áreas que también se mueve bastante solo por mencionarte los programas de profesionalización pero alrededor de UMED hemos graduado 12 mil personas desde el año 2010 entonces eso nos da cuentas de que la universidad también se mueve bastante y son personas que en un 98% tienen empleabilidad eso es importante ¿no? entonces sí buscamos que nuestros graduados tengan una formación muy adecuada con toda la calidad posible con todos los beneficios que la universidad metropolitana les ha extendido porque somos la única universidad que tiene esos ítems esos indicadores para el tema de becas subsidios financiamientos flexibilidad académica entendida como horarios jornadas porque por ejemplo nuestros alumnos estudian de lunes a jueves en la noche obviamente trabajan en el día pero tampoco la universidad puede ser indolente a las necesidades sociales y familiares de las personas y pues lo manejamos de esa manera y cosa que los alumnos tienen muy poca deserción y van con una gran satisfacción del proyecto se pueden armar para otros programas por ejemplo lo hemos hecho para ciertas carreras de salud que no comprometan el interés público se lo puede hacer para carreras como entrenamiento deportivo también que lo hemos manejado para personas que cumplen ciertos criterios como glorias del deporte que básicamente pues muchas veces las personas de profesionalización saben más que el docente entonces las clases también son bien interesantes son súper casuísticas bastante interesantes para que el alumno pues sí realmente se sienta motivado a ir a sus clases rendir sus exámenes aprobar el proceso y en un año estar titulado y es importante alumnos de qué sectores del Ecuador también se incorporan dentro de este sistema educativo y solamente gran parte en la sierra ecuatoriana también de la costa también de la región insular eso sería también importante te cuento que nosotros hemos tenido alumnos de todo el país los doscientos veintiún cantones mil cuatrocientas parroquias hemos tenido y tenemos alumnos migrantes que están en España que están en Estados Unidos y que estudian con nosotros y bueno la ventaja de las titulaciones es que son tranquilamente homologables pues no en estas áreas tanto en Estados Unidos como en España de hecho existe algo que se llama el convenio Andrés Bello que te permite a ti movilizarte con tu titulación y que te la reconozcan en los países de Iberoamérica y algunos estados pues de Estados Unidos y aquí en Ecuador de todos los lugares mira nosotros tenemos sedes físicas en Quito, Guayaquil y Machala en ocho campus pero tenemos alumnos en Santo Domingo en Ambato en Ibarra en el Oriente en Galápagos en Mante en Esmeraldas en toda la Amazonía o sea realmente los alumnos están en otro lado te quiero comentar que en estos estudios en línea también se maneja mucho el tema de la calidad las aulas son para 25 personas nada más porque queremos que la experiencia del alumno sea la óptima y que tengan Ok, estamos teniendo un poco de inconvenientes con el audio ya ahora sí ya no lo logramos escuchar estimado Diego ya no lo logramos escuchar no sé si nos está escuchando nosotros Yo sí les escucho por si acaso Ah, ok listo estimado No sé qué ha pasado con el video mil disculpas Sí, sí ha habido un poco de inconvenientes en la conexión pero sin embargo lo expuesto por usted ha sido importante y la gente que conozca ya el tema de la profesionalización ya sabe personas que ya hayan tenido varios tiempos de cepillanos en un cargo en particular ya justamente ya lo pueden hacer y profesionalizarse Le agradecemos por haber compartido con nosotros esta mañana y por haber dado mayores información acerca de este tema importante que debe ser de conocimiento público Muchísimas gracias estimado Diego A ustedes mil disculpas por la conexión la universidad metropolitana siempre a las órdenes estos programas son innovadores van a tener becas, subsidios orientación académica personas que les estén dando un seguimiento como en ninguna otra institución desde el día uno hasta que se titulen y la ventaja es que van a entrar a una universidad de la más alta calidad fuimos la mejor reconocida en el año 2020 por el CASES 95 sobre 100 puntos en el modelo de evaluación actualmente acreditada con varias de nuestras carreras también acreditadas con segundas titulaciones opciones para tener titulaciones en España reconocidas con la universidad a distancia de Madrid bueno el tiempo nos quedaría corto para decir todos los beneficios de la universidad metropolitana pero les quiero agradecer de nuevo y la UMED totalmente aperturada nos pueden ver por redes sociales o visitar nuestros campus también por los contactos que están en la web y siempre a las órdenes muchas gracias por la entrevista ahí está Diego muchísimas gracias la página web la página web es unmed.edu para los interesados ahí pueden aplicar a las becas de la universidad como también a los programas regulares empezamos clases el primero de abril pero hay admisiones 24 7 365 días del año así que si de repente a las 2 de la mañana se acuerdan que quieren estudiar en la página web hacen todo y si quieren una atención un poquito más personalizada en cualquier programa en nuestros campus y sedes físicas les vamos a acompañar con todo el tema de becas ayudantías lo que requieran así es señores bueno muchísimas gracias Diego nosotros continuamos con más información aquí desde hablemos de una pues señores les cuento que vamos a cambiar un poco de tema y nos vamos a lo anunciado caso CET caso CET señores el día de ayer el abogado que lleva el caso CET de las menores que fueron abusadas durante un viaje de curso a Punta Cana en un resort justamente denunció el caso denunció que ya el proceso ha pasado por 7 jueces en total en 7 fiscales perdón en total y ahora lo tiene el fiscal César Pérez y que hasta el momento no se ha logrado ejecutar absolutamente nada de lo dispuesto de la Fiscalía de la República Dominicana ¿por qué? porque ellos ya emitieron ellos ya han emitido así como usted lo escucha ellos ya han emitido una orden de arresto contra los 3 estudiantes que justamente estuvieron y participaron y participaron de este hecho escuchemos lo que dice el abogado Fernando Rosero referente a este caso las órdenes las órdenes las tienen en su poder las órdenes de captura me refiero la orden de ADN las tienen en su poder y no han actuado ni lo uno ni lo otro entonces ¿qué es esto? ¿una burla? ¿qué dicen las autoridades de República Dominicana? que nos están utilizando a nosotros que creen que nosotros somos burla nos piden que activemos nuestro sistema judicial nos piden que hagamos todo lo necesario para que este delito no quede impunidad hacemos que la justicia de inmediato fluya que vaya a la justicia y que ordene la captura de estos adolescentes infractores que se hagan la prueba de él y llegan los respectivos las respectivas órdenes emanadas de autoridades competentes de la República Dominicana con la aceptación de la Fiscalía de Ecuador y los mismos fiscales son indiferentes a esta orden de autoridad competente eso se llama desacato aún no viene ningún pedido de extradición de República Dominicana aquí solamente llegó dos pedidos de República Dominicana las órdenes de arresto y las órdenes de ADN aquí por ahí alguien dice bueno es que si los arrestan no lo nos podemos extraditar nadie está pidiendo la extradición porque todavía no viene el pedido oficial lo que tienen que hacer es cumplir una orden judicial emanada de autoridad competente y no lo hacen el colegio que él dirige él es el máximo el director general es la máxima autoridad administrativa del colegio ellos el señor director llama llama a los adolescentes infractores a estos criminales y les da les otorga en una ceremonia si ustedes vieran exclusiva ustedes ven las fotos y realmente hasta hasta créanme lo que va a ser esa foto va a ser de indignación nacional como ven que a estos adolescentes violadores infractores el colegio sec el 26 de febrero los gradúa como bachilleros de la república con todos los honores conociendo esto en noviembre conociendo desde noviembre y conociendo que ustedes hicieron aquí ya estábamos en ruedas de prensa ya se conocía públicamente los hechos lo gradua el 26 de febrero del 2024 y del 2026 luego de graduado que fue un acto un acto de 3, 4 horas con aplausos como que se graduaban son los héroes de alguna de alguna épica batalla que se yo lo cierto es que esto terminó y ahora para mañana miren ustedes como es la vida para mañana 15 de marzo viene 15 de marzo está notificada la víctima para que vaya y que retire en un trato exclusivamente particular exclusivo de ella llegue retire su diploma y que se vaya a la casa nada sirvió ser abanderada nada sirvió nada señor esos son ese colegio lo vamos a demandar yo voy a presentar de inmediato la demanda con el patro yo voy a patrocinar esa demanda lo van a hacer los padres de familia vamos a ver en qué va a parar ese colegio mencionó que también hay un caso de una niña de 5 años dentro de este plantel sí la mamá estuvo aquí la mamá estuvo aquí me planteó planteó este tema yo le he querido que este sea una segunda oportunidad para poderlos llamar a usted porque ella sí quiere estar ante las cámaras de la madre está indignada es del mismo colegio del mismo colegio unidad internacional CEC Guayaquil pero no son los mismos estudiantes son otros estudiantes es un profesor es un profesor ¿cuándo ocurría habría ocurrido esto? esto ocurrió el mes de diciembre del 2023 quedaría la víctima 5 años ahí está 5 años 5 años una nueva víctima el mismo colegio diferente abusador obviamente ¿con los alumnos otra ahora el profesor? el profesor son es lamentable 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 que dentro de este colegio se ejecute este tipo se haya ejecutado porque el tema de la violación del menor de la menor fue dentro del plantel el caso de estas dos niñas fue fuera del plantel sin embargo ni en el uno ni en el otro el plantel le había levantado ningún expediente disciplinario una contra los aquí estudiantes que como decía el abogado y denunciaba que a ellos si los llamaron pues a la ceremonia general para poder graduarse ellos son mientras la niña una de las víctimas porque son dos una que si presentó la denuncia y la otra que no la presentó pero se mantiene como testigo de la situación y que quiere ser testigo protegido de la fiscalía y aquí a la niña la convocan hoy para que bajo telón le entreguen todo Andrea y Duval sin todos los menores ¿sabes que lo más preocupante es la banderada ah les cuento es la banderada del mejor estudiante del plantel la banderada del mejor estudiante y la margina exacto y a los que cometieron en disciplina los convocan y los profesores felices y contentos exacto ahora Duval y Andrea siempre que sucede esto en los colegios las autoridades de los colegios solapan estas situaciones jamás o al menos en la mayoría de los casos que se ha visto de estos hechos no solo violación sino bullying sino maltrato siempre las autoridades de educación tratan de solapar no dicen nada no mandan comunicados no dan la cara es gravísimo porque una institución educativa es la que educa es la que deben ser transparentes pero en la mayoría de los casos donde suceden este tipo de actos bochornosos insisto son solapados por estas autoridades porque no solo pasa en el colegio SEC no solo ha pasado en el colegio SEC si uno busca información va a encontrar muchos casos como estos que después también en el tiempo se pierden no se saben qué pasó si hubo una sentencia si se cumplió la sentencia si se cumplieron si se defendió a las personas afectadas creo yo que hay que tomar cartas en el asunto las autoridades deben primero trabajar con los colegios a ver los procedimientos que se siguen en este caso y deben haber sistemas de alertas si no hay un sistema de alerta esto aquí las unidades educativas tanto privadas como públicas están incumpliendo su verdadero rol que es de educar y están dando una formación totalmente distinta a la que manda la ley y a lo que manda hablando de la ley y hablando de cosas distintas el abogado defensor de los tres acusados asegura que uno de ellos está en el Ecuador y que exhorta que las declaraciones sean fundamentadas en la verdad pero hasta donde conocemos según el caso que ha investigado hasta el momento el abogado Rosero están las cámaras de él están los exámenes médicos están los testimonios están los hechos comprobados y el abogado tipo abogado del diablo porque así son los abogados del diablo por favor que se fundamenten la verdad mis defendidos son inocentes exacto y en base a lo que tú estás comentando Duval en base a lo que tú estás comentando es que precisamente el aquí los señores de la Fiscalía de República Dominicana emitieron ya las boletas de captura contra estos muchachos por los tres muchachos la Cancillería de Chile emitió un comunicado y dijo que efectivamente han hecho conocer que de forma extraoficial de forma extraoficial un poco se conoce y que ya sería bueno que nos ayude con el comunicado de la Cancillería de Chile y justamente en el comunicado hacen ellos ponen ¿no? el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha tomado conocimiento de manera extraoficial que la Justicia de República Dominicana ha emitido una orden de arresto en contra del hijo del Consum General de Chile en Guayaquil por su eventual involucramiento en un caso de violación la Cancillería expresa su mayor preocupación por los hechos que están siendo investigados y manifiesta su energética condena contra cualquier forma de agresión esto fue Cancillería de Chile la misma convocatoria que es la que ustedes están observando más adelante está la orden de arresto contra las tres estudiantes que es esta exactamente no le han hecho caso aquí en el Ecuador y es lo que denuncia el señor Fernando el abogado Rosero ¿qué pasó? y que él va a poner una denuncia contra los siete estos fiscales que están dentro del caso y que han hecho el proceso de omisión ante la situación están todos sus derechos él dice que las imágenes él ha visto todo las imágenes todo se observa todo está todo ahí toda la situación está ahí e incluso él denunció la red donde se habla de esto de temas de abuso en las formas a quiénes cómo cuándo y dónde pude leer una parte no toda una parte de las conversaciones que tenían estos estos muchachos en sí que por cierto el que de acuerdo a lo que indica el señor abogado el hijo del señor cónsul es el administrador de este chat chat que créanme lo que se sorprenderían de leer esos mensajes la forma tan maquinada con la que hablan porque no parecen menores de edad hablan tan maquinado tan soez tan vulgar que en cierta parte saben hasta inclusive con cuánto de copolamina o cualquier sustancia pueden dormir a alguien dormirla hasta el punto bueno no dormirla en su totalidad el límite porque ellos necesitan que tengo en la mente un extracto de ese texto en que decía que la quieren ver llorar y que el maquillaje se le corra o sea imagínense es el nivel de atrocidad que tenían en la cabeza estos muchachos ahora Andrea de acuerdo a los chat ojo que estoy de acuerdo a lo mostrado por el abogado que no obviamente esto es reservado esto no se revela como tal así como pero y pese a eso los jueces pese a eso lo lamentable es que aquí en Guayaquil hasta el momento el caso del señor César Peña lo tiene pero yo creo que a ver hay varias cosas yo no no podría decir que dice la legislación sobre esto ni que dice el código integral penal pero el hecho no ocurre aquí hay que partir de eso segundo lo que si pueden hacer las autoridades es investigar al plantel investigar al plantel a fondo al plantel de hecho pueden tener acceso también a esa información con una orden de la fiscalía con conversaciones pero lo grave lo grave Andrea es que que formación se le ha dado a estos chicos en los hogares de que hogares vienen vienen de hogares con problemas vienen de hogares con algún tipo de situación de conflicto porque llegar a esos niveles que estás mencionando Andrea de comentar esto en un chat realmente es un ya no hay la capacidad de asombro yo ya no tengo la capacidad de asombro en este país decía un amigo si te dicen que un burro está volándose a la ventana a verlo a confirmarlo porque este país es un país terrible donde están pasando tantas cosas pero es por la pudrición porque la sociedad del país se ha dado cuenta que en este país hay impunidad la gente hace todo lo que quiere porque sabe que en este país si tienes dinero si tienes influencia ahí va la parte va a pasar ahí va la parte tienen dinero dinero y eso pasa con los papitos los papitos de los tres niños de esta unidad educativa que ahora se ha denominado el caso C que son los principios y entonces esos papitos que tienen a los amigos que son jueces que los conocen por favor hazte la vista gorda no llames el que nada debe nada teme y peor el abogado del diablo hay un abogado que habla si el abogado del diablo así yo le voy a llamar que dice por favor las declaraciones deben ser fundamentadas en la verdad escuchemos a ver que dice ciudadanos ecuatorianos le saludo al licenciado Claudio Estefe y soy un abogado penalista en la república dominicana recientemente la sociedad ecuatoriana quedó impactada con la noticia de que una joven estudiante de secundaria mientras se encontraba de paseo junto a su colegio en un hotel en Punta Cana en la república dominicana fue presuntamente violada sexualmente por un compañero de clases según la versión no solamente actuó este compañero sino que hubo otros dos que también participaron en calidad de cómplices yo soy el abogado de esos dos compañeros de esos dos supuestos cómplices que han resultado arrastrados a este caso de manera injusta lo primero es que resulté chocado cuando empecé escuchar noticias en ecuador que decían que ya mis defendidos se habían pretendido fugar de ecuador cosa nada más alejada de la realidad lo primero es que uno de los dos un compatriota ecuatoriano jamás ha salido del país y segundo el otro es de nacionalidad chilena y al haber terminado sus estudios secundarios tuvo que retornar a su país para gestionar la inscripción en la universidad él y su familia tuvieron que anticipadamente regresar a la república de chile pero también cómo se puede alegar que estas personas se van a fugar cuando estas personas a través de nuestra mediación inmediatamente se enteran que son objetos de investigación por las autoridades dominicanas se presentan ante ellas a través de nuestra mediación depositan su domicilio su residencia renuncian a su derecho a guardar silencio y prestan su consentimiento a que se le tomen pruebas de ADN que estas pruebas de ADN les sean tomadas se someten voluntariamente a un examen corporal no tienen el más mínimo temor de que su material genético pueda ser contrastado con cualquier otro líquido o sustancia que se encuentre en el cuerpo de la supuesta víctima entonces todo esto es irreal todo esto es falsedad pero como si todo esto fuera poco ahora dicen que este es un caso que está todo captado en video que supuestamente las cámaras de seguridad del hotel en Plutacana corroboran todo lo lo que ha dicho supuestamente la denunciante esto también es falso señores no existen esos videos esas imágenes no le han sido mostrada a la defensa y según hemos tenido acceso al expediente no se encuentran no es cierto que el hecho supuestamente quedó captado en ninguna cámara de video es totalmente incorrecto es totalmente falso pero igualmente para tratar de agravar la situación ahora se dice que una segunda víctima ha emergido otra estudiante alegadamente también fue víctima de una violación sexual lo cual el propio padre de la segunda joven a través de un correo enviado a todos los demás padres del colegio negó rotundamente que su hija haya sido molestada ultrajada o vulnerada durante el paseo escolar en ese hotel en Punta Cana aquí en la República Dominicana de manera que para tratar nueva vez de presentar un caso más grave y de llamar la atención ahora se dice que la víctima fue incapacitada porque se le suministró una sustancia que ayudó a facilitar el crimen esto también es incorrecto y no tiene ningún fundamento porque no existe repito ningún análisis toxicológico practicado a la supuesta víctima donde ésta revele esa circunstancia de manera que exhorto a los colegas a los portavoces de la denunciante a que la próxima vez que empiecen a dar datos e informaciones se fundamenten en la verdad y en las pruebas que se encuentran en el expediente hay estas declaraciones de la otra parte en la cual indica la situación esperemos que la fiscalía del Ecuador no me refiero a la Dominicana que Ecuador también que ya hizo ya actuó pero que esperemos que acá en Ecuador también realice y que también se esclarezca toda esta situación porque en realidad obviamente porque estamos en un proceso de investigación no pueden salir a la luz ni videos ni mucho menos las copias de los chats no puede salir nada así que esperemos que la fiscalía de Ecuador haga su trabajo estos 7 jueces en total que han pasado por esto en las manos y que ahora lo tiene el fiscal el fiscal juez César Peña haga su trabajo realicen las investigaciones pertinentes según de acuerdo la red esta red que ya se denunció ya lo tiene la policía ya está trabajando es cuestión de tiempo veamos qué pasa definitivamente en algún momento se va a saber la verdad son las 9 de la mañana con 4 minutos estamos llegando a la recta final de ese programa en este viernes así es señores nos vamos el día lunes ya si digo día de mañana el día lunes estaremos con más información y retornaremos aquí en su programa Hablemos de Una no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram Facebook y Twitter y también en nuestro canal de YouTube y TikTok como periódico de una S yo los viernes ustedes todos los días yo solo un día esperemos encontrar algún tema nuevo que sea discutido por la gente yo no sé se me ocurre estoy siguiendo el caso Camargo yo quiero retornar al caso Camargo porque es un tema bien interesante ahora hay unas aristas que me han informado que no se las conocía que fue porque Camargo no existió que todo esto fue un montaje que se hizo uno de los principales partidos políticos del país que en esa época manejaba la justicia como ahora es un tema súper interesante es un tema del cual se puede escribir una novela esperemos que si para este viernes lo tengo listo lo comentemos lo hablemos que de pronto consigamos alguien que en esa época estuvo y conoce estuvo y conoció pero es un caso interesante que yo creo que por el bien del país también también lo podríamos lo podríamos conversar así es amigos en todo el país recuerda cuando alguien te diga que no puedes hacerlo hazlo dos veces y tómate la foto que tenga un excelente fin de semana hasta aquí las noticias te hemos contado lo que mereces saber hablemos de una nos veremos en una próxima emisión con